Los cuentos de hadas son todos iguales. La princesa, el héroe... Pero esta historia... es algo distinta. Soy el asombroso Mauricio. ¡Esa gato sabe hablar! Pues claro. Muchos sabemos. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué papel tengo yo? No eres tan guapo como para ser un interés amoroso ni tan divertido como para ser el graciosillo. Voy a por mi bolso de aventuras. ¡Vamos! Creo que me he enamorado. Parece un pueblo con oportunidades. Está muy tranquilo. Aquí no hay ratas locales. Algo huele mal. Huele a... a misterio. Esperaba encontrar alguna pista espantosa para avanzar la trama. El mundo no tiene ninguna trama. Las cosas pasan. ¿Estás bien? Estoy bien porque he caído de cabeza. ¿No os creeréis lo que hemos encontrado? Son pura maldad. ¡Qué siniestra! ¡Tranquilo! ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mauricio! ¡Asombroso Mauricio! ¡Tenéis que resistiros! ¡Venid a mí! ¿Qué? El resto tendréis que averiguarlo. El asombroso Mauricio. No es el típico cuento de hadas. Os daré un consejo. No os comáis una rata muerta que se había comido algo que se había comido otra cosa. Eso la mató. ¡Gracias! ¡Gracias!